¿Le gustará a Eric Clapton, a Enrique Ortega Salinas, a este investigador de técnicas para el desarrollo de la inteligencia, este periodista, este analista, que habitualmente, bueno, convocamos para charlar un poco, para conocer su pensamiento, sus saberes en cuanto y en tanto, bueno, ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con algunas áreas de investigación. Estoy pensando en ese libro que, bueno, el Pozo de Pandora, pero primero el principio tienen las cosas, saludémosle. ¿Cómo anda Ortega Salinas? ¿Todo bien? Buen día, buen día, muy bien, muy bien. ¿Le gusta a Eric Clapton? ¿Cómo? ¿Le gusta a Eric Clapton? Sí, vos sabés que, digo, sí que me gusta, de pronto no era de mis grandes opciones, ¿no? Pero no lo estoy mereciendo, simplemente como que lo descubrí medio tarde. ¿Vos sabés que me gusta casi todo tipo de música? A ver. Menos el reggaetón y esas otras cosas. Pero, no, no, disculpe que te puntualice. Eso no es música, disculpá que te puntualice, entonces. Claro, claro. Y cuando... Vos sabés que soy bastante amplio, me gusta casi todo tipo de música, ¿no? Y cuando decías que no era una de tus opciones, ¿cuáles eran tus opciones en aquel momento que te estabas formando musicalmente, joven? Que, no, claro, yo soy de la época, yo crecí enamorado de la Isabel Pantoja, por ejemplo. Uy, por favor. O sea, es impresionante, lo escucho todavía hoy, pero además es perfecta cuando sube al escenario, cómo baila, cómo canta, te hace una obra de teatro. Como decía Sandro, una canción en definitiva es una obra de teatro de tres minutos, tres minutos y medio, ¿no? Y claro, yo soy de la época, pero ojo, pese a ser de aquella época, Leonardo Fabio y todo lo demás, eso me implica que no me gusten ya otros estilos, ¿no? Sí, sí, no, está bien. Me quedé pensando porque me estaba llegando un mensaje que, y en tanto sabía o escuchó que íbamos a estar charlando contigo, bueno, hace una serie de consultas para que te las traslademos. Mirá que increíble, Miguel de la Unión. O sea que vamos a estar, capaz que te la estamos trasladando en un ratito nada más. Pero primero vamos a, nunca en las oportunidades que hemos estado charlando contigo aquí, hemos estado más que nada, bueno, compartiendo tus análisis en cuanto a, bueno, tu permanente presencia en algunos medios. Ahora estoy pensando en tus columnas que son realmente muy disfrutables en caras y caretas de análisis político. Pero no hemos estado charlando en cuanto a tu tarea cotidiana de trabajo, de conferencista. Que casualmente también es mediática, o sea, las dos cosas que hay que hacer. También, claro, sí, 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 pero de ese palo no hemos estado charlando. Es muy reconocido, bueno, por ser parte de los super cerebros que tiene este mundo, realmente. Has obtenido una suerte de... Sí, no es que sea tan inteligente, pero he logrado engañar a millones de personas al respecto, ¿no? Pero, pero has sabido, bueno, ejercitar ese músculo que es la inteligencia, ¿no? Sí, mira, yo lo que hago es justamente investigar técnicas para el desarrollo de la inteligencia. Y eso es lo que me ha llevado a recorrer, bueno, he estado prácticamente en toda América, ¿no? Dando conferencias, ahora voy a estar un mes más aquí en Uruguay. Y luego regreso, sigo de gira, me voy para Brasil, para México y continúo, ¿no? Pero estoy en Uruguay, primero de vacaciones, porque esto es un paraíso. Mira, ayer fui al Canal 4 con Antivila y el ruso, y les decía, ¿qué me van a hablar de Miami? ¿Cómo vas a comparar a Miami con Punta del Este? Punta del Este, uno dice Punta del Este, pero en realidad está toda la faja costera, ¿verdad? Piriápolis, Portesuelos, La Barra, es muy superior a lo que nosotros tenemos a lo que tiene Estados Unidos. Incluso te digo más, a ver, esto no es el tema que íbamos a tratar, pero creo que vale la pena la acotación. Porque a veces los uruguayos dejan de valorar lo que tienen. Yo estuve, la Navidad pasada la pasé en Hollywood. Sí, muy lindo, muy agradecido, pero son cuatro cuadras de Punta del Este y para de contar. O sea, tú cuentas a los sumos cinco cuadras de atractivo y para de contar. O sea, en unas horas ya te conociste todo Hollywood y quedaste cumplido, ¿no? Pero en cambio, Punta del Este, mira, el otro día miraba desde el piso 10 del Hotel Conrad, lo que es la bahía allí, la isla de Borriti, la Brava, la Manza. Con razón viene gente de Europa y de todas partes del mundo, ¿no? Es impresionante. Es impresionante lo que tenemos, ¿no? Falta marketing, falta gente como tú que para que la pueda poner en la palestra. De manera de poder lograr que los demás se salgan con la nuestra, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente deja de valorar lo que tiene. Es un país fabuloso. No digo de que no haya problemas, ¿verdad? Pero son todos solucionables. Tenemos una deuda externa que, no sé por qué ahora se pone el grito en el cielo, pero sumamente pagable. Porque uno dirá todo lo que debemos. Bueno, pero lo que debe depende también de tus ingresos. Si yo tengo una deuda de, ponele, de 5.000 dólares y gano 300 dólares por mes, claro que estoy en problemas. Pero si tengo una deuda de 10.000 dólares y gano 3.000 dólares por mes, es algo que lo puedo solventar fácilmente, sin mayor dificultad, ¿no? Ahora, como te decía, yo estoy aquí para promocionar un par de libros que acabo de publicar. En realidad son reediciones. Son reediciones, ¿no? Son beceles en varios países. O sea, por ejemplo, ¿cómo lograr que los demás se salgan con las nuestras? Anda en la edición 23. Y el otro, que es más nuevo, Supercerebros, el secreto de los genios. Ambos libros tienen, dejamos la política por un lado, tienen que ver con técnicas para el desarrollo de la inteligencia. Si me permitís, es vos de qué trata cada uno. Sí, sería ideal. Y a su vez querríamos saber si, por ejemplo, a quién estaría dirigido esto. Cuando uno habla de ejercitar y desarrollar la inteligencia, si es necesario tener un coeficiente intelectual sumamente alto para poder, digamos, desarrollar este tipo de actividades. O si, digamos, bueno, puede uno llegar, digamos, a lograr que las neuronas se froten un poco más y tengamos un poco más dinámica a la hora de hacer un razonamiento, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, mira, lo que depende es más que nada que la gente quiera desarrollar su inteligencia, que tenga el interés. Porque, mira, todos nacemos con el potencial de un superdotado. Todos tenemos el mismo cerebro que Leonardo da Vinci. Una vez le dije eso a Susana Jiménez, le dije, todos tenemos la misma cantidad de neuronas que Leonardo da Vinci. Al otro día me gastaron en el diario Clarín y otros medios porque había comparado el cerebro de Susana con el de Da Vinci. Bueno, yo dije que tenía la misma cantidad de neuronas, no que usara la misma cantidad. Nada, pero vos sabés que Macanuda, yo os lo digo en broma y ella me festejó el chique después, ¿verdad? Pero el hecho es que todos tenemos la misma capacidad potencial. Ahora, lo que varía es el grado de explotación. Es como si tú tienes una computadora. Mira, en mi computadora, por ejemplo, yo tengo el Corel. Pero ¿sabes qué? Nunca hice un curso para aprender a manejar el Corel. Y como es, hay otros programas que desconozco, ¿verdad? Que no sé utilizar. Y bueno, ¿y cuántos programas tendemos en nuestro cerebro que no sabemos utilizar? Mira, te doy un ejemplo. ¿Alguna vez has puesto el despertador para que suene a las 7 de la mañana y te despertás 5 minutos antes? Sí, sí. Claro, es muy común, ¿verdad? Bueno, fíjate que mientras duermes tenés 3 programas funcionando a la vez. Sí, sí. Hay un programa que te proyecta películas, o sea, sueños. Hay otro programa que va contando las horas y los minutos mientras duermes. Y un tercer programa de autodefensa te despierta un ratito antes. ¿Para qué? Para que apagues la alarma para evitar la agresión sonora del despertador. O sea que nuestro cerebro es un computador biológico que se puede programar, pero también reprogramar o desprogramar. A veces hay que desprogramarse, por ejemplo, cuando reprogramarse. Hay gente que dice matemáticas es difícil, historia es aburrida, filosofía es complicada. No existen las materias difíciles ni las fáciles, ni las aburridas, ni las entretenidas, ni las complicadas, ni las fáciles. O sea, todo eso son conceptos subjetivos que ha creado nuestro cerebro. Si no matemáticas, sería imposible para todo el mundo. A mí me gusta la historia, hay gente que no le gusta la historia. Lo mismo con filosofía, ¿verdad? Son conceptos subjetivos. Y la gente se programa a veces, por ejemplo, sobre todo los estudiantes. Pero antes te respondo la pregunta, esto es para todas las edades. ¿Bien? Para el gran público, digamos. Claro. Como se dice habitualmente. Pero hay estudiantes que tienen un examen el día 23 y estudian, por ejemplo, pensando en el día 23. El día 23 aprueban y el 24 no les preguntes nada. ¿Por qué? Porque le dieron una orden al cerebro. Le dijeron, registra esta información hasta el día X. Al día siguiente, cumplida la orden, el cerebro tira la información a la... A veces tengo términos que usamos más afuera, ¿verdad? Tira la información a la papelera de reciclaje porque se ha cumplido la orden que le dimos. Hay otros que se aprenden... Eso, perdón, eso ocurre también para, por ejemplo, cuando tú has participado en estas actividades para lograr figurar en el libro Guinness, por ejemplo. Cuando memorizaste esa cifra, no sé de cuántas cifras eran... Sí, un número de 320 cifras. Bueno, ya sé lo que me vas a preguntar, si todavía lo recuerdo. No, no, si no todavía. Me refería si al otro día lo recordabas. Ah, sí, eso sí. Ahí sí. Como no era una información útil... Digo, si fueran fechas de historia, sí, ¿verdad? O artículos de códigos legales, porque tengo una técnica que está en los libros, para memorizar, por ejemplo, 35 artículos de la Constitución, Código Civil o Penal, con dos lecturas. Entonces, repitiendo el número de inciso correspondiente, o sea, el número de artículos y los incisos que correspondan, ¿no? Y eso es útil, y eso me conviene mantenerlo en el pico duro. Pero lo demás, por ejemplo, si voy a la televisión o a una radio y me dan un número de 200 cifras para memorizar, hago la prueba y después lo tiro, porque no me sirve, no es útil, ¿verdad? Ahora, una de las cosas más impresionantes que se enseña en Super Cerebros, el secreto de los genios... Porque vos sabés que después de publicarlo me enteré de que Chopra, pero Chopra publicó después un libro también llamado Super Cerebros, el mío, Super Cerebros, el secreto de los genios, ¿ya? Así que no le hice ningún problema, porque de todas maneras son libros totalmente distintos, totalmente distintos, ¿no? Pero te decía que una de las cosas más impactantes que he descubierto es cómo ir a una reunión que te presenten a 35, 40, 50 personas, y que tú puedas repetir el nombre y apellido de cada una. Y después le podés agregar los teléfonos también, ¿no? O sea, y aprovecho a decirlo, porque hay mucha gente que me tiene sobrevaluado, hasta me choca decirlo a mí, parece falta de modestia, como si yo tuviera una inteligencia muy fuera de lo normal. No, lo que tengo es una técnica fuera de lo normal. Yo no soy un genio, manejo técnicas geniales. Mira, hay una que me permite o le permite... Obviamente que estás por sobre la media, ¿no? Eso lo tienes claro, más allá de tu falsa modestia. Estás por sobre eso, digamos, estás por... Ah, no, sí, digo, tengo algún estudio... Tenés unos cuantos escalones por arriba, claro. ...que obviamente estás sobre la media, ¿no? Exacto. Este, pero tampoco, o sea, ni muy, muy, ni tantán, ¿no? A mí me gustaría ser más inteligente y trabajo permanentemente en eso todos los días, ¿no? Pero te decía, imagina esto. A ver. Unas 75 oraciones de economía, filosofía, derecho o historia, o administración de empresas, ¿no? Numeradas de la 1 a la 75. Que las puedas leer dos veces, máximo tres si son muy malos, y luego repetir, razonando, ¿verdad? Porque la memoria mecanizada no sirve de nada, o sea, memoria sin razonamiento no sirve de nada, y razonamiento sin memoria tampoco. Y que puedas repetir con tus propias palabras, de la primera a la última, y de atrás para adelante en el orden exacto. Esa técnica es impresionante. Pero no solo eso, a veces cuando hago esta demostración en televisión o en universidades que los estudiantes me tiran oraciones, luego les digo con los ojos vendados, tras haberlas leído, por supuesto, ¿no? A ver, dígame un número del 1 al 75, y alguien me dice 37. Yo digo, la oración 37 dice tal cosa, van a la pantalla gigante, cuentan 37 oraciones, y así está, con lujo de detalles, ¿no? Bueno, lo bueno es que yo no soy un mago, entonces el secreto de estas técnicas los cuento. O sea, no tengo por qué guardarme el secreto, y estoy tratando, porque ya las palcas como que me andan rondando, ya tengo 58 años. ¡Para! Bueno, pero mira, más que por la edad, por el tipo de vida que he tenido, no te olvides que yo me comí situaciones difíciles, por tanto viaje que he tenido, me comí el epicentro del terremoto, el segundo terremoto más grande de la historia de México, mi manzana murió en 100 personas, y me ha tocado estar con grupos beligerantes en Colombia, en Venezuela, y bien, viviendo en países o ciudades difíciles como Río de Janeiro, ¿verdad?, o algunas de México, en fin. A lo que voy es que tanto viaje siempre aumenta el riesgo. Yo creo que una aseguradora, a mí no me asegura ni por tres monedas, ¿no? No me aseguraría una póliza, pero ni loco. No, y digo, sería una pena irse de este mundo cuando me toque irme, sin haber difundido estas técnicas y que las aproveche la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y bueno, ahora en Supercerebro, ya que arrancamos con este libro, se enseña cómo desarrollar una supermemoria, pero también técnicas originales de cálculo mental. Alguien dirá, pero ¿para qué el cálculo mental hoy en día, que tenemos calculadoras y celulares? Sí, pero yo creo que da cierto placer. Si tú puedes decir, no sé, por ejemplo, 24 por 26 me da 624 y hacer la cuenta en dos segundos, uno se siente bien, pero además ejercita el cerebro. Y además, la práctica del cálculo mental desarrolla la misma área cerebral que la que se utiliza luego para conceptos abstractos en materias como filosofía y sociología. No es casualidad que los primeros grandes filósofos eran también los primeros grandes matemáticos, ¿ya? Entonces yo le doy importancia al cálculo mental. Entonces una parte del libro te habla de cómo hacer operaciones de manera espectacular, rápida, usando solo el cerebro. La otra parte es cómo desarrollar la memoria, o sea, que apunta a letras. Pero también te habla de curiosidades del cerebro, por ejemplo, y cómo realizar ciertas progresas mentales, cómo recordar los siete u ocho sueños que tenemos cada noche, cómo interpretarlos de manera científica, o sea, desde el punto de vista de la psicología, y de muchísimas cosas más. Y el otro libro, que es mi best-seller, ¿Cómo lograr que los demás se salgan con la nuestra? 23 ediciones. ¿Están arrastrados con él? ¿Sí? Sí, sí, 23 ediciones. Esta es la número 23. Exacto. Ahora bien, ¿de qué habla este libro? De cómo utilizar la inteligencia, pero aplicado al trato o aplicada al trato con los seres humanos, lo que se llama la inteligencia social. Entonces aquí se dan técnicas, no para manipular, porque el título es muy maquiavélico, cómo lograr que los demás se salgan con la nuestra, sino para evitar ser manipulado. Y la manipulación corre a nivel político, a nivel de la pareja, y a nivel de los negocios, sobre todo, ¿no? Mira, te voy a dar algún tip después de esto que te voy a decir. Pero también hay técnicas para presentar un alegato, para presentarse un debate político. Ojalá Daniel hubiera leído este libro antes de ir al debate con la calle, que no lo perdió, pero tampoco lo noqueó. Y un empate, es como esas peleas donde el campeón, viste, que si empata, retiene el título. Exacto. Hagamos un paréntesis, ya que mencionaste que quizás hubiera sido buena cosa que Martínez hubiera leído este libro. ¿En algún momento fuiste convocado por algún sector, o algún dirigente, o algún candidato a presidente, para lograr, digamos, obtener, digamos, algún reto con su inteligencia? ¿Captar algún tipo de votos o poder lograr algún tipo de acuerdo? Mira, no. No por dos motivos. En primer lugar, si hablamos de asesoramiento para presentarse un debate o decir un discurso de manera efectiva y contundente, la mayoría de los líderes políticos, y esto creo que afecta a todos los partidos, sufren de sobrear bien. Entonces piensan que ya se las saben todas y que no hace falta pulir nada. Pero te digo más, nosotros le ofrecimos al primer equipo de Martínez, o sea, no a Orsi, al primer equipo, no solo asesoramiento mío, sino de todo un equipo, de una empresa llamada Marketing Mundial, para cubrir toda una campaña, que no le iba a costar absolutamente un peso porque lo hacían por la amistad conmigo. No se nos dio ni siquiera tres minutos de entrevista con Daniel Martínez, con lo cual perdimos 50.000 dólares de una campaña que iba a salir en todas las redes sociales. O sea, esto lo dejo para cuando hagamos una crítica del Frente Amplio, pero era mucho más fácil encontrarse con Mujica o con Tabar en su momento que con el mismo Daniel Martínez, y no por culpa de Daniel, sino por su entorno, que lo cuidaron como si fuera, no sé, parecía Hugo Chávez o algo. Y esa soberbia nos mató, la verdad que nos mató. Lo dejo para después. Lo mismo le pasó a colegas y a medios de comunicación afines a la izquierda y al progresismo, la dificultad que tenían para llegar al candidato presidente de la izquierda. Mira, te voy a contar algo que no pensaba contarlo, pero ya que tocamos el tema lo voy a hacer. Lo que te voy a contar es doloroso, me duele decirlo, pero caramba, no podemos seguir esperando para hacer una autocrítica. Como la autocrítica es larga, me voy a limitar a un puntito nada más. Y te hago un pequeño paréntesis. Daddy Brieva, el Mirachi, dijo, relativo al que, porque él es peronista, con referencia a su partido en Argentina, dijo hace pocas semanas, yo quiero que el peronismo tenga un departamento de relaciones públicas, porque no quiero perder ningún compañero más, porque no le atendieron el teléfono. Dicho esto, ahora lo vas a entender mejor, y el público también cuando cuente la siguiente anécdota. Hace un par de años, dos dirigentes, o mejor dicho, con Martínez y Mario, que fue candidato presidencial del Partido Colorado, una excelente persona, muy inteligente, ahora se va para Corea del Sur a investigar el sistema educativo. Ha trabajado mucho con el turismo también. Sí, es cierto, es cierto, y sabe mucho, mira, si bien estoy contento con que haya nombrado a Germán, porque sabe de turismo, pero la persona que más sabe de turismo es el Uruguay, te aseguro que es Edgardo Martínez y Mario, y lo dice un Frente Amplista, ¿eh? Ahora bien, un Colorado y un Frente Amplista elevaron una nota formal al Ministerio de Educación y Cultura, formal, sabemos cómo hacer notas para pedir una entrevista, a efectos de presentar un proyecto de revolución educativa. No nos respondieron nunca. Yo puedo entender que la ministra estuviera ocupada, bien, definiéndome un director. En otro momento, personas de dos países, Paraguay y Uruguay, presentaron al ministro de Relaciones Exteriores una propuesta similar, o sea, una reunión vinculada al Instituto Artigas con un proyecto binacional, algo serio, ¿ya? Una de las personas era abogada. O sea, no era Juan de los Palotes que no sabía hacer una solicitud formal. Pero Nino Boa actuó correctamente, o sea, él no podía recibirlos, pero designó al director que tenía que ver con el área. ¿Está bien? Hasta ahí todo fue abogado. Está bien. La entrevista se pactó un mes antes y cuando van, no estaba el director, les atiende un empleado de la última oficina, pobrecito, con muy buena voluntad, pero que no tenía idea de nada. Esas cosas no pueden ocurrir. Ahora bien, te hablo de esto diez días atrás. Le hago una... Las mismas personas, Eduardo Martínez y Mario y Enrique Ortega Salinas, Partido Colorado, Frente Amplio, elevamos una propuesta al nuevo ministro de Educación y Cultura y él mismo me responde con un mensaje, Enrique, con mucho gusto que voy a recibir el día 12 a tal hora en tal lugar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No me voy a volver blanco por eso, pero me quito el sombrero. O sea, maneja mejor las relaciones públicas, aunque sea que hubiera sido un secretario. Y ese tipo de fallas, son temas menores, no, son temas gravísimos porque a cuántos Frente Amplio les pasó. Faltó oreja también, ¿no? Faltó oreja. Pero claro que sí, o sea, porque en un principio cuando eran candidatos a algo, hablaban con todo el mundo, pero luego cuando los encumbraron y llegaron al Olimpo, no nos conocían. O sea, en ese tipo de cosas fallamos muchísimo, ¿no? Permitime redondear, no sé qué tiempo. a ver si te parece bien. Redondeemos, y aparte te quiero preguntar si esto lo distribuye Uzi, están, no sé si lo distribuye, si están en todas las librerías, cómo poder conseguirlo, pero me gustaría que redondearas lo que tiene que ver con este libro que está en su vigésima tercera edición, hacer una brevísima pausa, te volvemos a llamar para no de pronto no que estés tan ocupado, van a demorar cinco o seis minutos, y retomamos la charla porque quiero ver cómo estás viendo este proceso que se está dando del traspaso de la urgencia, por ejemplo. Claro, quizá hoy posterguemos lo de la crítica al frente amplio porque, a ver, lo de la crítica al frente amplio con luces y sombras requiere de, yo creo que un programa un poquito amplio y me gustaría dejarlo para otra ocasión para que no se vea como una crítica destructiva sino en definitiva, perdón, no destructiva sino constructiva. No vayas a comprar el libro porque tengo previsto llevárselo cuando vaya a Montevideo o enviárselo, ¿sí? Bien, mira, este libro habla de técnicas sucias de manipulación, pero, tanto para ventas como para lo que sea, pero no para utilizarla, recuerden, sobre todo las mujeres que nos están escuchando y piensan en el pobre desgraciado del marido, ¿no? Cómo saber lo que realmente piensan los demás observando el lenguaje corporal, cómo hablar en público, técnicas para el juicio oral, porque mira, muchas veces en casos complejos hay un abogado, una de las partes que tiene la razón y sin embargo pierde el juicio porque la falta de capacidad argumentativa es la que le impide ganarlo, ¿no? Luego hay estrategias de marketing político y de publicidad, cómo tratar con personas alteradas, cómo dialogar sin discutir y lo más importante, ¿por qué pienso lo que pienso y siento lo que siento? Se habla, acá se escarba profundo en la mente humana, en algunos síndromes que tenemos y distorsionan la realidad. Te doy un ejemplo brevísimo, imagina que tenés una pareja y del 1 al 10 la querés 7 puntos, pero te abandona, entonces vas a quedar con el alma destrozada y tu mente lo que te va a decir es que le querías 20 puntos sobre 10, porque tendemos a sobredimensionar el valor del objeto perdido, objeto en psicología y sociología puede ser una persona, es el objeto de mi atención, pero tendemos a sobredimensionar y es un síndrome que te afecta y distorsiona tu percepción de la realidad. Y en este libro hablo de varios síntomas, perdón, síndromes que justamente distorsionan la misma. Vemos una cosa de manera equivocada. En fin, digo, hay mucho más para hablar, el libro se llama ¿Cómo lograr que los demás se saigan con la nuestra? El otro libro, Supercerebro es el secreto de los genios, si entran en mi página web, ¿me permitís decirla? Sí, sí, claro. Bien, super-medio super-medio memoria.com Muy fácil, super-medio memoria.com y si no, bien, me pueden escribir enriqueortegasalinas arroba y aju.es o sea, no con, sino es como España. Y también estoy en las redes sociales, por supuesto, como Enrique Ortega Sal. Tengo otras como Enrique Ortega Salinas, pero ya están muy llenas, tengo como tres cuentas con cinco mil personas, así que les pido que entran a Enrique Ortega Sal y con mucho gusto les mando videos explicativos. Algunas personas también me están escribiendo porque estoy dando el curso de, perdón, Place Commercial Here. Es la hora del chivo aquí. Sí, como no, hágale, no hay ningún problema. El curso de Supermemoria online. Es que ahora todo cambió, afortunadamente. Ahora, claro, ahora es otro tipo de relacionamiento, ¿no? Sí, el otro día le daba un curso a un alumno de Noruega, que es español, pero estaba en Noruega, y a sus familiares en España y a la vez. Tengo una pantallita a unos y en la otra, o sea, la misma pantalla mía, pero tengo como tres ventanitas con gente de diferentes países, ¿no? Y realmente se van a asombrar con los resultados, porque lo mío no es teórico, lo mío es totalmente práctico. ¿Cómo memorizar un número de cien cifras, centenares de artículos de códigos legales? Termino diciéndote en esta parte que a mí me contrató el gobierno de Colombia en su momento para capacitar al cuerpo de fiscales, abogados y jueces con el nuevo sistema acusatorio. Nuevo en aquel momento, hace ya varios años, ¿no? Y bien, todas las técnicas están aquí, obviamente, siempre es mejor el curso, porque yo te voy llevando oración por oración explicándote la menudencia de todo esto hasta que llegues a la excelencia, ¿no? Estoy pensando que 257 páginas de una ley de urgente consideración no es nada para Enrique Ortega Salinas. O sea que, a la vuelta de la pausa, mi estimado Enrique, lo volvemos a llamar para ver cómo estás viendo todo esto, para ver cómo estás viendo precisamente esto que va a estar ingresando al Parlamento ni bien, bueno, asuma, asuma, no sé si arranca el 15 de febrero o arranca el 1 de marzo. ¿Cuándo es que se va a presentar esta ley de urgente consideración? Si es que se presenta, porque a su vez, bueno, también están los socios de quien la presenta tratando de, bueno, rediscutir... Eso se está muy apurado. Exacto. Si pudieran presentarla ahora, la presentarían y no dar tiempo al debate y menos al desglose. No se puede desglosar. Aceptás todo el paquete en el cual hay algunas cosas que son positivas, de eso vamos a hablar, y claro, te meten, no un elefante. Mira, ¿sabes lo que me decía Grisje a hacer? Sí. Alberto Grisje, ¿sabes cuál era mejor? Porque es un dicho que hay en Cuba, ¿cómo puedes pasear un elefante blanco por la principal avenida de La Habana sin que llame la atención? Digo, no, ¿cuál? pasarlo dentro de toda una procesión de elefantes blancos. O sea, ponés 100 elefantes blancos y el elefante blanco que tú querés pasa totalmente desapercibido. Acá nos metieron 100 elefantes blancos. Enrique, te despido para volver a reencontrarme contigo en minutos nada más con este mensaje de Olga de la Mondiola que llega por el celular de 094-9814-10. Es un genio, Marce, como tal, sencillo, bajo perfil, me encanta. O sea que, bueno, tenés fans también que están en la sintonía, claro, de la rueda, Mariano. Estamos hablando con Enrique Ortega Salíguenas. Luego de la pausa íbamos a meternos en lo que tiene que ver, bueno, pues, con la situación política actual. ¿Cómo estás viendo, Enrique, lo que está pasando actualmente con esta ley, por ejemplo, de urgente consideración? Bueno, mira, a ver, como tiene muchos puntos, yo creo que lo más sensato no es abarcar toda la ley, pero hay algo que sí se puede decir en forma global de la misma y de que es una gran trampa, una gran estafa a la ciudadanía. A ver, estafa para el que no quiso escuchar, porque en realidad, este, como dijo Oscar Andrade, es la derecha al mango, o sea, digo, la derecha tal cual es, sin tapujos, ¿no? Pura y dura. trampa. A ver, perdón, ¿qué me decías? Pura y dura. Claro, porque a ver, ellos se apoyan en algo, la inmensa mayoría de la gente está harta de la delincuencia y quiere un ajuste. Ahora, claro, cuando tú dices la palabra ajuste, hay una serie de grados que se pueden considerar y totalmente disímiles, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Es que es difícil saber por dónde agarrar la punta de la madeja, ¿no? Pero, ¿cómo se explica el tema de los chorizos artesanales metido como ley de urgente consideración o dentro de la ley de urgente consideración? Porque lo que se buscaba era presentar un mamotreto con casi 500 artículos a efecto de hacer imposible su tratamiento y que tenga que aprobarse ahí, este, en Gallos y Buenas noches, a la jurada y se aprueba esa prueba y está toda la coalición encaminada con eso asumarán algún que otro reto es vergonzoso incluso que alguien como Pablo Mieres no ponga el grito en el cielo con lo que fue el Partido Independiente en su momento porque tú te acuerdas que el Partido Independiente provenía de la izquierda después pasó al centro y después se pasó a la derecha porque lamentablemente Pablo Mieres en área de su beneficio personal y exclusivamente personal cumplió al partido en un rostro hacia la derecha, ¿no? Pero bien, dejando casos personal al fin y al cabo tampoco tienen mucha incidencia hoy en día la de la parte del Partido Independiente obedece también a ese derrotero a la derecha que dirigió a la derecha en particular Ahora bien hay cosas vamos a entrar a analizar digamos lo menos grave aunque más llamativo el derribo de aviones yo levanto apuestas para que me digan a ver cuántos aviones va a llegar a derribar la calle y me inclino porque ninguno me inclino porque ninguno pero esta fue una jugada genial desde el punto de vista del marketing político porque en la campaña la calle apuntó a que el Frente Amplio tenía poca autoridad para tratar con la criminalidad lo cual en alguna medida es cierto ¿ya? después vamos a profundizar con respecto a eso quizá por su historial de ser reprimido todo el Frente Amplio sabemos que ningún otro partido vio tantas vidas por la democracia como el Frente Amplio ninguno tiene tantos torturados y tantos desaparecidos como el Frente Amplio y bueno el efecto colateral de eso es que antes de hablar de la palabra represión tratan de ver 100 caminos alternos ¿no? pero eso fue explotado por la calle de manera muy genial muy inteligente o sea realmente debo reconocer que más inteligente de lo que yo creía por lo menos para lograr sus objetivos ¿verdad? por la calle POU justamente entonces si él acusa al gobierno o al representante que sea Mujica Tabaré Vázquez y eventualmente Daniel Martínez de no ser capaces de ejercer la autoridad como corresponde y como la gente está reclamando con respecto a los criminales ¿qué mejor imagen tirar a la ciudadanía que la de un presidente dispuesto al mejor estilo de Vladimir Putin o Donald Trump de decir te arribes ese avión? ¿me entendés? fue una jugada espectacular yo diría de que quizá de tiempo porque va a ser muy difícil yo me imagino un milico en Cerro Chato que ve pasar un avión con un carterito que dice tampote de estupefacientes va corriendo y le dice al cabo en Menchaca señor cabo mire que está pasando un avión en actitud sospechosa él va corriendo y le dice al sargento García el sargento García va y le cuenta al oficial de guardia el cual le comunica al comisario el cual le comunica al director de seguridad el cual habla con el subjefe que le dice el subjefe el cual habla con el ministro del interior el ministro del interior va y le dice al consecretario de la presidencia señor Delgado mire que está pasando un avión por Cerro Chato y después le dicen a la calle el cual se toma un minuto para pensar y manda derribar el avión parece entonces el avión está en Indochina esto lo dije un poco en broma para que se entienda por la exageración por el absurdo una buena palabra claro porque en definitiva no es tan sencilla las posibilidades que lleguemos a derribar un avión que no estaría mal ojo mira lo que te voy a decir no estaría mal que si viene un avión y la fuerza aérea la fuerza aérea para ser sincero te dice aterrice o lo bajamos si no baja derribalo punto se termina el partido ¿verdad? basta de tanta dulzura como dice una propaganda de una gaseosa ahora pero lo cierto es que esto es una jugada genial de ajedrez político ¿bien? una jugada genial ahora bien vamos a un tema que en el fondo mucha gente reclama y que es la verdadera llave para que la población apruebe esta ley o sea no la va a aprobar la población sino sus representantes pero que la apruebe en el sentido de la opinión pública que es el tema de la inseguridad yo estoy de acuerdo siempre estuve de acuerdo con que si la policía entra a algún escindario y apedrean el vehículo y que lo hizo tiene que ir preso pero no precisase una nueva ley porque el otro día una mujer fue procesada con prisión justamente por hacer eso cosa que parece que la gente no lo sabe ¿no? pero si se insulta a la policía si se le falta el respeto si alguien se desacata si se resiste al arresto estoy de acuerdo con que esa persona dejamos de lado la carga de la prueba por supuesto ¿no? o sea partamos de la base de que está todo demostrado ya sea firmado o por el objetivo y tal esa figura esa figura de sacato es muy muy vidriosa exacto a eso voy a ir ahora a eso voy a ir ahora y sobre todo con la manera en que está redactada la ley yo estoy de acuerdo en que a la autoridad hay que respetarla y cuando digo autoridad no me refiero solo a un policía me refiero a un maestro me refiero a un profesor o sea lamentablemente dejamos que en los últimos años se nos fuera de las manos ese tema y como diría Darwin el abogado y cualquier madre plancha va y le estampa un ojo una pina en el ojo a la maestra cosa que antes pegarle a la maestra era como pegarle a la madre entonces sí estoy de acuerdo en que aunque existen veces que impiden esto pero como los jueces sindicales están haciendo con las leyes lo que se les antoja si hay que hacer un ajuste no me parece mal pero cuando leo las palabras en que está redactado todo esto ahí gine alarma porque realmente se da lugar para toda clase de abusos se da lugar para que cualquier policía interprete la ley a su manera como que tiene libertad para el capillo fácil ¿cierto? entonces digo yo aprobaba esta ley pero haciéndole varios ajustes quitándole varias palabras y también haciendo agregados porque no leí yo no leí toda la ley y espero no equivocarme pero no leí nada que impida el abuso policial porque acá también hay otro trasfondo ¿realmente les interesa la situación de el pichi como dirían ellos que se desacata con el policía o que insulta a la policía o que apedrea un vehículo policial o lo que les interesa son las grandes movilizaciones populares que se van a venir con la aplicación de este modelo neoliberal que está contenido dentro de todo este mamotreto porque acá el elefante blanco es el modelo neoliberal y se intentan hacer cosas y reflotar cosas que la ciudadanía ya rechazó una y otra vez como la privatización de las empresas públicas porque lo de ANCAP aunque no se diga se privatiza ANCAP pero al permitir o mejor dicho al desmonopolizar y al permitir traer combustible de otros países petróleo entre otras medidas está dándole el certificado de función ANCAP que fue lo que ya habían hecho antes o sea ¿cómo buscaron durante la década del 90 cuando gobernaba el padre de la calle cómo buscaron que la gente aprobara la privatización de las empresas públicas que no tuvieron éxito afortunadamente y las dejaron caer abajo ¿te acordás? o sea dejaron de invertir en ellas para que fuera lo más deseable y conveniente venderlas una estrategia que le salió mal afortunadamente y qué bueno qué bueno que la ciudadanía impidió con su voto echó abajo aquella privatización de las empresas públicas salió mal fundamentalmente a raíz de ello que estás mencionando perdón ¿qué? salió mal a raíz justamente de lo que estás puntualizando ahora de la movilización popular no que la jugada de estrategia de ellos le haya salido mal porque haya errado en alguna movida en un casicero sino que fue enfrentada por parte de la gente ese modelo privatizador y fíjate que hoy FUTE ANTEL son ANTAP son orgullos para nuestro país alguien me dirá ¿cómo que orgullos si tuvimos que salvatarla con centenares de millones de dólares? la mayoría ya se está descontando año tras año hubo inversiones ahí ¿bien? hubo inversiones que están dando resultados nosotros ahora incluso vendemos energía a otros países se está cambiando la matriz productiva o sea ya cada vez más la energía eólica por ejemplo es muy importante ahora bien pero lo que sucede es que detrás de las privatizaciones y voy a ser cuidadoso con las palabras hay oportunidades de negociados esto mirá he recorrido demasiados países como para continuar manteniendo la ingenuidad cuando tú privatizas una empresa pública en la inmensa mayoría de los casos y países se han descubierto negociados con el poder político y yo creo que los uruguayos tenemos que prestar mucha atención a esa parte de este articulado porque se puede terminar vendiendo lo mejor que tiene el Uruguay alguien dirá pero lo que queremos es que bajen las tarifas yo pienso que no es lo más importante bajar la tarifa sino que tengamos estas empresas generando dinero para el Estado uruguayo porque de dónde sale el dinero que tenemos para el sistema de salud que es ejemplar en América Latina y claro el que tuvo que esperar una hora hoy para que lo atendiera un médico me estará diciendo de todo menos que soy bonito pero vengo de recorrer América no encuentras esto en forma gratuita en ningún otro país de América de América porque incluso Estados Unidos allá si te vas a sacar una muela tenés que vender un ojo de la cara más o menos entonces el otro día yo venía recorriendo las carreteras de Uruguay son un lujo son un lujo las carreteras el alumbrado público ahora todo eso cuesta qué pasaría si estas empresas estuvieran en manos privadas y bueno la rentabilidad que generaran se iría del país entonces eso sí que me preocupa porque porque está dentro de todo un paquete y aquel que está molesto porque en su barrio por ejemplo hay un índice de criminalidad grande dirá yo quiero aprobar esto porque quiero que terminen con la delincuencia sí pero junto con eso te terminan con todo lo demás cuando tú hablas de negociados te estás refiriendo a algo similar no similar pero ah someta vamos a decir sí no no o negociados como aquel tú lo tienes muy reflejado en lo que fue una estafa a la UTE por ejemplo y luego un incendio que hizo que desaparecieran todas las pruebas de un negociado con una empresa estatal por ejemplo no era te acordás que era Foucault la empresa española a la cual se le habían pagado millones de dólares según Solari que había sido ministro hablaba de un mínimo de 5 millones de dólares de sobreprecios de precios exorbitantes y la cuando la fiscal mandó pedir el expediente dijeron que se lo habían comido los ratones esto es real para el que no no es de aquella época este no estoy bromeando ni estoy exagerando dijeron que se lo habían comido los ratones y poco después como encima quedaban computadoras también se incendió el Palacio de la Luz fue una investigación en el esposo de Pandora a veces los partidos políticos que deberían de trabajar el tema de la memoria se han también dejado de lado hacer hincapié en ese tipo de historias estoy pensando también en las hormigas de Lizalde estoy pensando en cosas muy reales que pasaron que de pronto parecen como que uno está inventando historias y sobre todo con un perfil muy gracioso y no realmente fueron cosas que ocurrieron cosas que se dijeron por parte de responsables políticos y gobernantes de nuestro país claro exacto o sea yo creo que la gente fue perdiendo la memoria y la desmemoria nos jugó en contra en esta elección pero buena parte de la culpa es del Frente Amplio porque en materia de comunicación es lo más espantoso que he visto en toda mi vida te quería hacer otro comentario sobre esta ley porque fíjate que la calle con buen criterio hizo toda su campaña hablando de reducir el gasto del Estado que si hubiera dicho el gasto político se estaría aplaudiéndolo pero el gasto del Estado ahora pero sin embargo yo veo que va a crear una dirección nacional de seguridad rural va a crear otra dirección para asesorar al Estado en materia de las compras públicas pero a ver ya existe una policía rural y yo preferiría que todo ese dinero que se se vaya a gastar en direcciones porque implica directores secretarios y lo peor es que no sean profesionales sino dirigidos por algún político que no sepa nada de seguridad yo preferiría que lo utilizaran para como dijo Gustavo Leal comprar drones una idea que acaba de largar la rañada como que fuera propia pero la largó Gustavo Leal claro alguien me dirá bueno y por qué no lo hicieron antes la verdad no se nos ocurrió antes pero es una idea que se puede hacer en conjunto con los empresarios rurales no necesariamente comprarlo el Estado sino que el Estado poner a los operadores que manejen el sistema policías controlando toda la zona porque ¿qué pasa? que un drone te controla más que 100 policías rurales pero ya existe no se llamará Dirección Nacional de Seguridad Rural tiene un nombre parecido van a crear otra dirección de inteligencia de presidente del Poder Ejecutivo ya existe en cuanto a las compras del Estado está el Tribunal de Cuentas y hay otros organismos que lo controlan van a crear un nuevo Ministerio de Medio Ambiente a ver yo digo ¿por qué digo nuevo? otro Ministerio más cuando el Frente Amplio creó innumerables oficinas que tienen que ver con el tema y están haciendo un buen trabajo pero esa también fue una jugada electoral espectacular de la calle Pou no sé si recuerdas Marcelo que él largó esta idea del Ministerio en el debate con Daniel Martínez si no me equivoco en el segundo y dijo literalmente y así aprovechamos a darle trabajo a todos estos licenciados asuntos medioambientales que están hoy sin trabajo en un segundo se metió al bolsillo 10.000 votos fue una jugada espectacular pero todo esto entre otras cosas que van a a multiplicar con direcciones y con oficinas por aquí por allá y cargos públicos cargos políticos van a aumentar el gasto estatal en vez de reducirlo en vez de reducirlo ya te digo yo por eso diría que utilizar el mismo dinero porque por supuesto que hay que combatir el abigiato con respecto al tema de la seguridad social perdón este rural hay que poner el tema este del GPS en los animales o el del ADN otra idea que largó Gustavo Leal y no le reconocen el derecho de autor pero bien vamos a usar los recursos de manera inteligente pero yo lo que veo es que van a aumentar mal la burocracia ¿no? si toda la parte del discurso tiende a eso precisamente ¿no? a recortar lo que son gastos en planes sociales y aumentar el gasto en burocracia política claro luego hay temas que uno o sea el frente haría mal si dijera que todo está mal porque se puede poner a la gente en contra cuando hay gente que de pronto coincide con algunos puntos de la ley ¿no? pero vamos a tener que ejercer de urgencia suspender las vacaciones y ejercer la labor docente a nivel de la ciudadanía que sepan todo lo que hay detrás de esta ley y si llega el momento habrá que llegar a un plebiscito pero la ley yo creo que sale o sale ¿no? no sé cómo lo voy a gozar de ahí y por los plazos que tiene y por la forma de tratamiento de la ley en el parlamento creo que hay grandes chances que se logre efectivamente la afirmación de la ley digamos pero además fíjate cuando yo hablo de la trampa y quizás si denomine mi próximo artículo en caras y caretas me refiero a que ellos decían como que estaban elaborando un proyecto desde hace mucho y que iban a presentar pero es mentira ya lo tenían elaborado Leandro Leandro Gris escribió algo inteligente el otro día un detalle mínimo pero a mí se me había pasado por alto y el hecho es que la calle ya sabía la cantidad exacta de artículos que iba a conter en la ley o sea que esto lo tenían bien digerido y masticado desde hace mucho tiempo ¿no? ahora casi toda la ley apunta a beneficiar al gran sector agroesportador que es en definitiva el sector más poderoso que apoyó a la calle POU entonces yo espero no ver trabajadores apoyando todo esto ¿no? porque hay un detalle ¿no? un solo Uruguay el otro día habló su representante su vocero dijo se terminó la solidaridad obligada y arremetieron por ejemplo contra el subsidio al boleto claro porque sus hijos no necesitan pagar boleto ni que le subsidien nada porque ya de pronto están estudiando en Europa o en Estados Unidos pero fíjate que a ese extremo hemos llegado de que estos sectores absolutamente egoístas están pidiendo recortar el gasto de carácter social pero sin embargo para ellos están pidiendo exenciones tributarias rebajas tributarias mejores servicios públicos pero no quieren poner un mango eso es la oligarquía uruguaya yo sé que el término oligarquía suena como un ticuado de un izquierdista trasnochado de la década de los 60 como pensará alguien de derecha o alguien conservador pero oli significa pocos y lo otro significa gobierno el gobierno de unos pocos o para beneficio de unos pocos esta ley es el certificado de que vamos a tener un gobierno para todo para el sector que siempre ha sido privilegiado ellos quieren volver a la época en que a los empleados de un árbol y a las mucamas les pagaban tres monedas que se sentían muy cristianos por dejarles llevar la ropa usada o la comida del día anterior que ya no le iban a comer que se la regalaban en un avión a las mucamas o al empleado quieren volver a esa época lamentablemente en fin hay cosas que están sin palabras por ver tanto egoísmo pero son los primeros que después van a la iglesia a rezar a Jesucristo y salen de la iglesia y le pisan la cabeza al obrero esa es la triste realidad la triste realidad es parte de la contradicción de que ese gobierno de pocos o para pocos ha sido votado por la gente más humilde y lo más lindo es que ellos que buscan un gobierno de pocos te hablan de un Uruguay para todos es un contrasentido absoluto incluso ellos que tienen clarísima la lucha de clases te hablan en contra de la brecha que es un discurso copiado a los argentinos que es la famosa brecha de la que se quejan se quejan de que ahora los pobres o la gente incluso de clase media baja está criticando los privilegios de la clase alta esa es la famosa brecha ah, nos tienen bronca han generado una brecha ideológica no, la brecha existió siempre siempre existió una clase opresora y una clase oprimida la única diferencia es que ahora algunos miembros de la clase oprimida se están entrando a despertar están abriendo los ojos y están entrando a reclamar por sus derechos mira, te cuento una anécdota brevísima que me sucedió en Venezuela para ir redondeando sí, sí, correcto con un con un taxista yo le pregunté cuál es la diferencia entre Venezuela antes de Chávez y ahora que está Chávez en ese momento estaba Chávez gobernando fue poco antes del golpe del 2002 y él me dijo ¿sabés cuál es la diferencia? ¿sabés qué? que antes el patrón le gritaba a su empleado y se agachaba la cabeza en silencio ahora el empleado lo mira a los ojos y le pregunta ¿por qué me está gritando? creo que es un buen redondeo es un buen redondeo Enrique te quiero mandar un fuerte abrazo desde aquí de los estudios de esta Montevideo te quería preguntar brevemente hubo una polémica importante así en el departamento donde estás tú en este momento en cuanto a un gasto excesivo que hubo de cámaras de videovigilancia ¿cómo está el tema de seguridad así en Maldonado? mira pese a los hechos de la semana anterior yo esta vez en este regreso que me hice yo hacía dos años de estar afuera mejoró mucho pero no por las cámaras de seguridad porque se la cobran a todos los fernandinos pero está solo en algunas áreas claro eso fue lo embromado de esto ¿no? sí además de que se pagaron las cámaras a un precio exorbitante o sea muchísimo más cara que las que compra el Ministerio del Interior yo si hubiera sido el Intendente hablo con el Ministro del Interior y le digo mira nosotros vamos a precisar 500 cámaras compren ustedes y nos venden a nosotros porque ustedes la están cobrando pagando 25% del valor que estamos pagando nosotros pero bueno todo esto ha dado lugar a suspicacias y Joaquín Garlo fue uno de los ediles que hizo una interpelación creo que fue otro edil pero él tuvo una participación muy importante del Frente Amplio pero ni siquiera fueron los directores que tenían que ver con el tema y menos el Intendente a la más cara ¿no? y ya no pasa nada es una impunidad absoluta pero ahí hay mucho para escarbar sobre esa famosa compra entre muchos otros gastos que se realizan acá cuando hablamos de inseguridad siempre pensamos en el criminal que manotea la cartera de alguien en la calle o de alguien que te encañona y te quita la billetera pero hay otro tipo de crimen que es el crimen de cuello blanco o el crimen el que se hace con un bolígrafo simplemente ¿no? en fin lamentablemente nos vamos a tener que comer 15 años donde muchas veces nos van a responder a las consultas que se hagan para averiguar y clarificar las cosas te mandamos un fuerte abrazo Enrique seguramente vamos a estar convocando mucho antes pero capaz que cuando asuma el gobierno dejar pasar un mes un mes y algo para ver cómo cómo se va procesando esa instalación de nuevo gobierno y te convocamos para charlar contigo para ver tu visión de eso ¿te parece bien? si, genial miren le quiero decir si a los oyentes que yo estoy leyendo la ley pero con un espíritu absolutamente objetivo si hay algo que sea apoyable lo voy a apoyar pero lo que sea condenable también lo voy a condenar por supuesto ¿no? muy bien bueno un abrazo 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 fuerte Enrique Ortega Salinas